En la Junta Auxiliar de Santa Mariana en Popoalco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, donde se había reportado la abertura de una grieta tras el sismo registrado la tarde de este martes. En este sentido, autoridades encabezadas por Carlos Alberto Morales Álvarez, edil de esta demarcación, descarta tal hecho y señala que es una franja de barrancas las que se han venido desgajando derivado del movimiento telúrico. Ante esta situación, señala que Protección Civil y la Dirección de Obras Públicas mantienen un monitoreo permanente sobre esta barranca que abarca al municipio de Huejotzingo a más de dos kilómetros. Desde la Región Informativa de Huejotzingo, informó para Municipios Puebla, Cecilia Espinosa.